Para nosotros fue un palo enorme. Nosotros felicitamos a Elena en la llegada de Meta, igual que a Alberto, al maratoniano asturiano ciego, bueno, ciego, con defidencia visual grave, y le felicitamos. Y estando en las previos de la rueda de prensa que dio el presidente del Consejo Superior de Deportes con Miguel Carvalleda, pues los periodistas primeramente fueron los que nos empezaron a decir, oye, ¿a quién no sale esto? ¿No sale Elena? Bueno, entonces fue un mazazo en cuestión de una hora, bueno, de menos de una hora. A ver, yo, el Comité Paralímpico ha ejercido una táctica, ¿no? Por decirlo así, una estrategia que es, mira, yo no cuestiono la norma y ni siquiera cuestiono lo que ese juez ha hecho y ha dictaminado, ¿no? No se puede re-evitar un partido, pero lo que nos parece es que la consecuencia de aplicar esa norma es tremendamente injusta. Bueno, es tremendamente injusta. Y como tú bien decías, incluso contraviene los valores, no en general del mundo paralímpico, en general los valores porque el valor de ayudar al que lo necesita, el valor de auxiliar, etcétera, es un valor general, ¿no? De hecho hay un delito que es omisión del deber de socorro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un elemento general. Entonces, bueno, yo creo que Elena tiene una estrategia, más en el ámbito jurídico, derecho europeo, etcétera, que bueno, que nosotros apoyamos, etcétera, y luego nosotros como Comité lo que estamos haciendo es esto. Entonces, bueno, la decisión de la World Paralitis fue no acoger esa petición. Yo creo que no lo han entendido bien. Yo digo, nosotros no queríamos re-evitar el partido. Lo que queríamos es que se corrigiera la consecuencia de aplicar esa norma, que por supuesto se puede cambiar, pero no parece lógico que nosotros pidamos que se cambie la norma, lo que pidamos es que esa norma no se aplique de una manera injusta, ¿no? Y bueno, no fue aceptado, ¿no? El presidente del Comité de Parísmo Internacional vendrá aquí, se lo agradecemos, ahora en el mes de diciembre y la verdad es que, bueno, nosotros vamos a seguir peleando en ese ámbito y animando a que Elena haga lo propio en su ámbito también, sabiendo que son ámbitos diferentes.